Hola, buenas, Don Vir y su primo al rescate. Si estás aquí es porque estás buscando el checkpoint de la base militar. Estamos en el extremo derecho del mapa de customs, entre el francotirador de checkpoint y ese que tenemos ahí a la derecha en la montaña. Para encontrar la salida deja la montaña a la derecha y continúa recto hasta que veas una carretera. Una vez llegas a ella solo tienes que seguirla hasta el final. A la izquierda en ese cuadrado de hormigón tienes la salida en los cubos de basura. Si vas pelado también puedes acercarte hasta aquí para lootear ese tag de Jagger, suele estar bastante fresco. Si has llegado hasta aquí vivo es muy raro que te encuentres a alguien por esta área, así que disfruta del loot. ¡Que Nikita te bendiga y nos vemos por Rusia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!